¿Te imaginas a la Ciudad de México cubierta por una gran capa de nieve? Pues eso fue posible una vez. La madrugada del miércoles 11 de enero de 1967 sucedería en la ciudad algo totalmente insólito, quien imaginaría que los capitalinos despertarían aquella mañana cubiertos por la hermosa nieve. Obviamente, el asombro de muchos no se hizo esperar, pues inmediatamente al ver la escarcha blanca, miles de personas saldrían a las calles a presenciar con sus propios ojos algo que no habían visto antes en la ciudad. El servicio meteorológico había advertido de un gran frente frío y una gran masa de aire polar que llegaría al Valle de México entre los días 9 y 12 de enero del año que recién comenzaba, en una ciudad que estaba en pleno desarrollo. Una ciudad con clima cálido templado como lo es la Ciudad de México en casi todo el año. A pesar de que ya se esperaba la baja temperatura, donde incluso se esperaba llegar a grados bajo cero, creo que nadie se llegó a imaginar que un día que parecía ser normal sucedería algo increíble. A la 1 de la mañana del 11 de enero, grandes capas de nieve comenzaban lentamente a cubrir zonas como el Ajusco, San Ángel y Plateros. Para las 5 de la mañana, no solo en las zonas altas de la ciudad se tiñeron de blanco, pues era increíble ver que el Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, el Bosque de Chapultepec y hasta el mismo Centro Histórico estaban cubiertos en su totalidad por la suavidad de la nieve. El paisaje de la ciudad cambió totalmente durante ese día. Inmediatamente entrada la mañana, niños y adultos salieron de sus casas con apenas un suéter y un gorro que cubriría su cabeza para gozar del regalo de invierno. Los niños no fueron a la escuela, los adultos no fueron a sus trabajos. Se paralizó la actividad cotidiana de una ciudad que estaba acostumbrada al movimiento. Por todos lados, se hablaba de este fenómeno de la naturaleza. Los periódicos y medios de comunicación hacían asombro del espectáculo en primera plana, pues era algo que solo habían visto en películas y no con sus propios ojos. Los capitalinos de aquel entonces miraban asombrados ver la nieve caer en el Zócalo, en el Ángel de la Independencia, en lugares donde nunca se habría imaginado ver algo así. Sin embargo, lamentablemente no todo fue alegría. Al no estar lo suficientemente preparados para este fenómeno, la ciudad presenció también diversos problemas con la llegada de la nieve al Valle de México. Algunos ríos como el de los Remedios llegaron a desbordar, debido a lluvia intensa que se había registrado unas horas antes. En algunos casos, se tuvieron que hacer diversas maniobras de rescate para aquellas personas que habían quedado atrapadas en dicha inundación, además de que las principales carreteras que comunicaban a la ciudad estaban bloqueadas, lo que no permitió el paso de vehículos en un largo tiempo, pues estos no podían circular con facilidad. Se registraron algunos accidentes por culpa de la nieve, y en cuanto a la población, se reportaron casos de hipotermia por la baja temperatura. Pero, el lado agradable de esta historia era ver a cientos de familias y principalmente niños quienes disfrutarían de este lindo espectáculo jugando con bolas de nieve esparcidas por las calles de la gran ciudad, mirando atentos como las fachadas de las casas, los techos de los automóviles, los monumentos importantes se envolvían con una capa de escarcha blanca. La naturaleza le regaló a los capitalinos este insólito espectáculo. El 11 de enero de 1967 será recordado como el día que la nieve cubrió a la gran ciudad de México. La naturaleza leÁn y lычагa indígena aquí sobre morderás y forthisbaó. La naturaleza le da la granja. La naturaleza y el